Magia negra es... Magia negra es... No se dice magia negra, no es black magic. Oh, me metí en problemas por decir eso. Me funaron por decir magia... ¡Ya no existe ese término! ¡Soy yo la vieja! Yo no... Soy yo, ¿verdad? Porque yo no estoy actualizada con el español, claro. ¿Cómo voy a poder estar si no vivo allá? ¿En serio? ¡Ya no existe ese término! ¿Cómo lo llaman? Macumba ahora es... Es meme. ¡Brujería! Cierto, existía esa palabra. Oh. La callé. ¿O no? La 마ciana. No. No. No.